Baila, es un hombre real con la vida Fue su mirada, me perdí Es como solo un baile, me está besando Como bailando, ya me enamoré Tomamos de manos lo que no soñé Así cuerpo a cuerpo nos vimos peleando Baila, es un hombre real Bailando, ya te voy sin hablar Nos enamoramos en la oscuridad Baila, es un hombre real Ella se roba por mi corazón Baila, es un hombre real Mirada, es un hombre real No fue me entregar, no pide a pie Un despecho perdido Del ritmo del montón En esta macheta he vuelto parte de mí Con solo prego decirle Siempre que si la brindaste Las plenas dan, mi amor Bailando, ya te lo me enamoré Tomamos de manos lo que no soñé Así cuerpo a cuerpo nos vimos perdiendo En esa noche Bailando, ya te voy sin hablar Nos enamoramos en la oscuridad Marcando sus pasos Ella se roba por mi corazón Tu corazón malvita Tan rápido por ti No sé cómo te pasó Pero me enamoré de ti Bailando, ya te Oh no Bailando, ya te voy sin hablar Nos enamoramos en la oscuridad Bailando en la oscuridad Bailando sus pasos Ella se ha robado Su luz desopinada Una vez Poquito a poquito Me hace que Tímidamente Me invito a bailar